Rubén, desde hace mucho tiempo, se le ha metido en la cabeza de que los viejos son mañosos. Dice, no hay un viejo que no sea mañoso. Esa es la teoría que él tiene. Pero hay un señor que parece que se lo ha tomado muy en serio. ¿Cómo? Con los trajes. Y él hace una combinación que todo el mundo se queda con la boca abierta. Se ha hecho viral en las redes sociales. Mira ese, por ejemplo, mira, desrosado. Desrosado. Pero eso es rosado. Ya ves si tú lo puedes hacer acercamiento, Pochito. Mira, eso es, mira, el sombrero, la mascarilla, los zapatos, el reloj, el celular. Todos rosados. Todos rosados. Míralo ahí. Los calzoncillos rosados. No, 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 todos. Todos rosados. Pero ponte la otra, vamos a ver. Yo te diciendo. Mira, mira, esa es de rojo. Mira ese. Ah, ve, ve. Ese es verde. Verde. Mira, sí, sí. Todo verde. Verde. Todo verde. Ay, 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 ay. Vamos a ver la otra. Son, porque son, son varias. Gracias. Míralo ahí. Ese color naranja, ¿verdad? Color cinco. Color naranja. Naranja, vamos a decir. Míralo ahí, la combinación. Él sale, él se la cree, él se lo. Ese es verde. Mira, mira, mira. Míralo otro. Y también ese día, por ejemplo, cuando es verde, nada más come cosas verdes, vegetales y todo lo demás. Me imagino. Cuando es rojo, cuando es rojo, lo que come es remolacha, pitajaya y todo. Mira de azul, ve cómo está el de azul, ve. Mira. Ay, 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 ay. Azulito entero. Y con su macarilla y todo. No, no, no. O sea, un flow. Usted da cuenta que yo tengo razón. Los zapatos. Me han dicho que hasta los calzoncillos. No, 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 no. Todo. Él sale bien comentado. Mira, mira, mira. Mira esa. No, 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 no. Esto es tremendo. Sí. Ay, 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 ay. Sí, ese es rojo con otro color. Bueno, son algunas de las imágenes que nos han enviado, pero ahí estamos viendo parte de las combinaciones y todo lo que él hace. Él dice, bueno, todo de un solo color. Mira, ya yo estoy en creer en lo que tú dices. Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo. Sí. Sí. Sí.